El local ubicado en el Parque Paraíso que estuvo abandonado en los últimos años sufrió una transformación, con la toma del lugar que hicieron algunos jóvenes en pasados días. Una limpieza profunda y una mano de pintura sirvieron como ejercicio de apersonamiento de este espacio. Bueno, pues digamos que esto es parte de un proceso que se viene realizando desde el año pasado, de empezar a identificar los colectivos, digamos, artísticos, de música, de pintura, grupos culturales de jóvenes. Decidimos apropiarnos como de este parque y de esta casa, como una casa de la juventud. Este espacio ha sido algo muy interesante también porque es recuperarlo y retomarlo. Si bien los jóvenes antes lo habitaban, antes se hacía música, antes también fue como la casa del adulto mayor, en un cierto momento se volvió un espacio de consumo, tristemente, y que es muy cercano, que pasan muchos niños que juegan en aquel otro sector. Entonces, pues como hemos venido concientizando a los pelados de que este no sea un espacio de consumo, sino que sea un espacio para el arte. Este lugar ha tenido diferentes usos a través del tiempo. Se convertirá de nuevo en una casa para la juventud, con el objetivo de generar un punto de encuentro para la cultura y los movimientos juveniles que tanto necesitan de este tipo de espacios. La intención de hoy, básicamente, es reunirnos en pro del arte, en pro de generar nuevos espacios donde se construyan, digamos que lazos entre los mismos jóvenes de aprendizaje, de conocimiento, donde podamos compartir y a la misma vez pues podamos aprender entre todos. Deberían de haber más espacios así, yo creo que la meta también es retomar, yo tengo una tarea de retomar la casa afro y también volver a un sitio cultural en cuanto al afro de aquí en el municipio. Combatir el consumo de drogas desde alternativas culturales y expresiones artísticas es una de las misiones de este espacio, que servirá como epicentro de todas las expresiones juveniles que suenen estar marginadas y relegadas. Combatir el consumo de drogas desde alternativas culturales y expresiones artísticas es una de las misiones de la vida.